Bueno, muchas gracias a los hermanos por el privilegio de acompañarles y compartir un poquito de la palabra de Dios y ojalá que sea una bendición para cada uno que está escuchando el mensaje en este momento. Ah, pido disculpas porque después de mi mensaje tengo que retirarme para otro compromiso aquí en Marion, Iowa, y pido sus oraciones a favor de ese esfuerzo también que va a seguir en el mensaje del Evangelio en inglés en esta parte. Entonces yo estoy con algo en mente que estoy disfrutando en estos días en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, por favor, si usted tiene la Biblia de la mano perfecto, si no, yo creo que voy a poder mostrarle en la pantalla la porción que quisiera considerar por un ratito con ustedes. Hebreos capítulo 6, comenzando desde versículo 13, por favor, y espero que si no tiene su Biblia, que pueda ver la letra, que no sea demasiado chica y que pueda seguir la lectura. Y si no, puede simplemente escuchar la lectura de lo mismo. Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia. Es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sumo sacerdote para siempre según el orden del Mel quise de que es todo lo que vamos a leer con la bendición de Dios sobre la lectura de su preciosa palabra. Bueno, tengo que confesar que no muchas veces he intentado predicar sobre esta porción, en parte porque es una es una porción en donde en que se se ve bastante concentrada y compactada, mucha, mucha verdad, mucha enseñanza. Pero vamos a intentar descifrar o sacar a luz a sus mensajes que yo pienso son sencillos en sí y son reconfortantes también. Muchas veces este mismo capítulo ha sido usado por muchos grupos llamados evangélicos que fueras en el mensaje del Evangelio tratando de comprobar por la primera parte de este capítulo que la salvación se puede perder. Y dan mucha lata a sus oyentes en sus congregaciones a molestándolos y advirtiéndoles a de que si no si no cumplan con fidelidad todo la voluntad de Dios en sus vidas se va a perder la salvación y usen esta porción. Ah, pero realmente la porción en hebreos capítulo seis, la primera parte no se dirige a personas ya salvas, si no es una advertencia a personas que tenían tal vez una progresión de ser salvas cuando no lo eran, no realmente eran salvas. Y además de tener esta profesión superficial y no real de ser cristianos, estaban ellos volviéndose al seno del judaísmo o estaban siendo tentados de volver allá. Y al volverse allí por el plan de Dios en su infinita sabiduría, ellos estaban haciéndose apóstatas, perdiendo toda posibilidad de arrepentimiento o de salvación. Entonces esto no es mi tema, pero eso es nada más una breve explicación de lo que es la enseñanza de la primera parte del capítulo. Pero entonces, irónicamente, en esta misma porción, en este mismo capítulo, en donde suelan los falsos maestros enseñar que la salvación no tiene seguridad, es precisamente aquí en donde vamos a ver la absoluta seguridad de la salvación de cualquier pecador que arrepentido se haya acudido a Cristo para la salvación de su alma. Entonces acabamos de leer en hebreos capítulos seis y versículo versículo 13 y allí tenemos un ejemplo un ejemplo. Sacado del Antiguo Testamento Un ejemplo llamativo porque para los judíos a quienes fue dirigida esta carta está hay epístola. Para ellos, para ellos, el hombre, el patriarca de su nación, de su religión, era Abraham. Entonces se pone el ejemplo de Abraham. Y cuando Dios renovó el pacto, la promesa que él había hecho con Abraham, que iba a haber una una descendencia innumerable de de sus de su simiente, que iba a haber una gran una gran población descendientes de Abraham que en su simiente serán serían benditas todas las naciones de la tierra. Referencia explicada en Gálatas capítulo tres a la persona de Cristo, un descendiente de Abraham, por lo cual iba a ser bendecida o benditas todas las naciones del mundo por la salvación. Y para comprobar su promesa con Abraham. Él juró por sí mismo. Entonces tenemos dos cosas, tenemos la promesa, la palabra de Dios que iba a bendecir a Abraham y tenemos el juramento para confirmarlo. Para la confianza fortificada y reafirmada de Abraham. Eso es un ejemplo sacado y puesto como cabeza de nuestra porción. Ahora hablándonos a nosotros. De la salvación y la promesa de Dios en cuanto a la salvación. Se se aplica el en paralelo las dos cosas en que tenemos la promesa de la herencia de la vida eterna respaldada reafirmada y reforzada. Por el juramento de Dios todos extremos que es un juramento pues es un es una expresión es una manera para invocar como si fuera la autoridad o como testigo jurar o llamar la atención de otra persona. Para que sirva como testigo y que sea una persona mayor de que uno para prestar veracidad. O sea que se contempla. Que tienes dos personas. Una persona está haciendo a la otra persona una promesa. Pero la otra persona no está convencida. La otra persona tal vez no tenga mucha confianza en la persona haciendo o dando y expresando la promesa. Entonces la persona haciendo la promesa puede jurar para enfatizar o engrandecer la realidad y la veracidad de su promesa auténtica. Que él está tratando de ofrecerle a la otra persona para que para que la otra persona quede tranquila, satisfecha y convencida sin ninguna duda o reserva o miedo o temor. Para que la persona tenga paz y la absoluta seguridad, un convencimiento completo en su corazón de la veracidad de la promesa que escuchó de la boca de la otra persona. Ahora en el caso tenemos dos personas, una es Dios, otra, digamos, es usted si usted no es salvo y Dios está ofreciéndole una promesa. Y él está comprendiendo que usted tiene sus reservas. Tal vez esté pasado por un tiempo de muchas dudas, mucha controversia en su mente. Tal vez mucha confusión. Tal vez muchas preguntas sin respuestas. Tal vez con temblando con miedo y no estando completamente convencido y Dios le ve y Dios le conoce y Dios le ama. Y él quiere asegurarle de la realidad y la veracidad y la seguridad de su promesa. Y para comprobárselo a usted, él entonces quiere jurar. No es que él tenga duda de su propia palabra para nada. Pero nosotros a veces no le creemos a Dios, no le tenemos mucha confianza. Es una lucha convencer a un pecador perdido de confiar en Dios, que puede confiar en Cristo, que Cristo es merecedor de su completa confianza. Y la persona se detiene y la persona ahí está vacilando entre sí y no. Y la persona no está muy decidida y no está muy convencida. Tiene mucha duda y mucha reserva y permanece afuera de la puerta de la bendición. Entonces el pasaje y la porción nos habla que cuando los hombres hacen una premisa, el juramento para ellos pone fin. El juramento es una confirmación y esto confirma y la persona recibiendo la promesa puede recibirla de buena gana con toda la confianza, con todo su corazón. Y Dios igualmente está queriendo convencerle a usted, quiere persuadirle a usted que en verdad usted realmente no puede confiar en ninguna otra persona, no a cien. Pero hay una excepción y en la persona de Dios en la persona de Cristo. Ahí puede usted con toda confianza y libertad de positar su fe en el contar con su promesa. No solamente su promesa, pero al cumplimiento de la promesa y eso es lo que tenemos en esta porción. El énfasis en como Dios está invocando a su propia persona para re asegurar a asegurarle a usted amiga y amigo escuchando en este momento. De la realidad y la veracidad de su promesa que le parece. Dios es un Dios de mucha paciencia y no puede mentir. Por eso tenemos la invocación de su propia persona. Para poner un contexto de seguridad para el oyente para el que recibe este mensaje de salvación, la promesa de la herencia eterna, la redención eterna. Dice en versículo 17, comprueba lo que estoy tratando de explicarle, escuche las palabras. Dice porque por lo cual, queriendo Dios, es la intención de Dios mostrar más abundantemente, abundantemente. José que no es escasa evidencia, no es una pequeña, pobre, débil expresión de su promesa con toda la autoridad de este gran poderoso Dios. Él le presenta a usted una oferta de salvación eterna. No es exagerada ofrecerle a usted un una bendición, la salvación regalada completamente gratis. Dice el versículo su intención. Quiriendo Dios mostrar más abundantemente a los heredores herederos de la promesa. La inmutabilidad de su consejo. No le estoy promete, no le está prometiendo algo hoy. Y lo va a cambiar mañana. No existe ningún cambio en su propósito, en su consejo. Y para ratificarlo, y para reforzarlo, dice el último del versículo, interpuso juramento. Y el juramento era jurar por su propia persona. Juró a sí mismo. Y esto comprueba y da fuerza, da gran poder, da gran peso. Muestra la validez de esta maravillosa y vasta promesa. Dios ofreciéndole la eternidad gratis en su presencia. Comprado por sangre de Cristo. Gratis para usted, costoso para él. Pero eso es el punto. Ahí está el chiste. Él está queriendo explicarle de tal forma que usted esté completamente tranquilo, convencido, dispuesto a recibirlo sin ninguna duda. Me gusta esta expresión. Interpuso juramento. Si no entiendo mal, es la idea de interponerse a sí mismo. Está poniendo su a su propia persona en las balanzas, en la línea como condición para que se cumpla esta maravillosa promesa de la salvación de su alma. Luego dice en versículo dieciocho. No solamente su intención o invocación o su a la inmutabilidad de su consejo o la interposición de su juramento. Pero también habla de dos cosas inmutables en que en las cuales es imposible una imposibilidad que Dios mienta tanto por las dos cosas inmutables. La promesa y el juramento en ninguno de los dos existe ninguna posibilidad que Dios mienta. Un Dios honesto, un Dios con integridad, un Dios transparente, un Dios merecedor de que usted se acerque a los pies de Cristo para recibir la bendición de la salvación. Y para terminarlo tenemos en el último de este versículo dieciocho dice para que tengamos nosotros un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacer para hacernos de la esperanza. puesta delante de nosotros ahora aquí tenemos la idea de hacernos o de habernos refugiado. Entonces en la lo demás de esta porción, si si todavía está siguiendo al hilo, tenemos cuatro figuras de la aseguranza de la persona salva. Primero tenemos una ciudad de refugio. Esto se encuentra en este en esta expresión los que hemos acudido los que hemos huido para refugiarnos y para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. La segunda figura es una ancla por siglo diecinueve la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Pero luego la tercera figura es el que va avanzando se adelantando se de los demás para entrar primero y asegurar a los demás de su llegada también sanos y salvos por la gracia de Dios. Y el último la última figura es figura de un sacerdote. La ciudad de refugio es una acta figura de la salvación. En el antiguo testamento en la nación de Israel en la tierra prometida tenían seis ciudades de refugio. Y el ejemplo puesto allí es cuando alguien por accidente mata a otra persona y los familiares de la otra persona tenían la libertad de vengarse y matar a la persona que había matado a su familiar. Y esta persona tenía la posibilidad de huirse para refugiarse en una de las seis ciudades de refugio. Y una vez entrado allí pues escucharía en su caso y basado en comprobar lo que él está diciéndoles. El sería concedido refugio. Hasta la muerte del sacerdote viviendo en aquella ciudad. Es una acta figura usted y yo más que accidentalmente mil veces y más intencionalmente hemos pecado y ofendido a nuestro Dios. Y la venganza justa de la ira de Dios nos está siguiendo, nos está persiguiendo y nos puede alcanzar en cualquier momento. Le urge amiga y amigo refugiarse, huirse, ponerse los tenis y darse prisa y correr con todo, con toda prisa a la puerta de la ciudad de refugio figura de Cristo mismo. Para recibir la bienvenida, la entrada allí y para tener la protección, no hasta la muerte del sacerdote allí que es Cristo, porque Cristo no muere. Y eso es la explicación en el en el último de nuestro versículo. El ha sido hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Mel Quisedec. Un, una figura de un sacerdote que nunca muere y nunca tendrá sucesión, nunca será reemplazado. Entonces tenemos esta seguridad en la ciudad de refugio. La segunda figura es una ancla, una ancla es buena tener una ancla en el tiempo de la tempestad y estamos nosotros con muchas tempestades. La figura es de una ancla. Llevado por algunos marineros en su pequeño barquito. Dentro del puerto seguro para anclarlo y amarrarlo, amarrarla allí en el puerto seguro. Y todos que están en el barco grande serán jalados y van a llegar también seguros y salvos y sanos al mismo puerto. Al mismo lugar, al mismo destino de seguridad y paz, salvados de la tempestad. En este mundo, en esta vida llena de muchas pruebas y problemas y sufrimientos. Que gusto saber que gozo saber que pase lo que pase. Venga lo que venga en las tempestades y los tormentos a las tormentas de esta de esta vida de este mundo. Tenemos el ancla que ya entró velo adentro. Y allí tenemos un no solamente el ancla, pero también a Cristo mismo como precursor que como aquellos marineros en su barquito. El solo entró primero como garantía de nuestra entrada allí como nuestra llegada allí también. Gracias a Dios. Esto es lo que tenemos en Cristo. Y la última figura es un sacerdote. Que es nuestro representante que nos atiende que nos ama que nos ayuda que nos apoya que no se escucha que nos comprende y que nos va a acompañar en las altibajos en los altibajos de esta vida. No solamente la salvación de nuestra alma, pero también la preservación de nuestra vida para que le sirvamos a Cristo para su honra y para su gloria. La salvación es un paquete con mucha bendición y mucho significado y mucho mensaje. Y si usted está desesperadamente queriendo saber qué hacer la respuesta esta noche que usted ya no tiene nada que hacer porque ya fue hecho todo porque este sacerdote ofreció un sacrificio supremo en la cruz. El sacrificio de su propia sangre y su propio ser de su propia vida. Y usted puede confiar en lo que Cristo hizo y usted puede confiar esta noche 100 por ciento en lo que Dios dijo en su palabra porque no dejarse ser convencido. Por esta seria y esta maravilloso mensaje que tenemos aquí en estos versículos un Dios. Quiriendo mostrar más abundantemente a usted. La inmutabilidad de su propósito incambiable y eterno. Y ojalá que su juramento sea para usted el fin. El fin de toda controversia de toda confusión de toda duda. Y que usted encuentre paz y refugio eterno en Cristo como su Salvador en esta misma noche. Que Dios bendiga su preciosa palabra.